En el día, y vamos con este tema que es muy importante también, Cintia, por el tema, por ejemplo, de cómo ahorrar energía y hacer también que las tarifas de luz, por ejemplo, no te vengan tantas áreas. Definitivamente, porque muchos decimos, ¿no? Si dejo el cargador conectado, me está consumiendo energía, ¿cuánto tiempo debo tener prendida la terna, por ejemplo? O cuánto me consume, por ejemplo, la cocina eléctrica, si estoy pegado al celular cargándolo, o al televisor, si tengo el play también, cuánto me consume. Mira, ahí están los detalles y atención, esto es muy importante para todos los sobares porque vamos a ir a la casita ahorradora. Y ahí está Carlos Medina para que nos dé todos los detalles en vivo y en directo. Carlos, buen día. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Cintia, Luis? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, la casita ahorradora porque en realidad ahorramos energía, pero también ahorramos dinero para nuestro bolsillo. Es por eso que hemos venido hasta el Ministerio de Energía y Minas para poder manejar un poquito y ver de manera didáctica qué tanto nos consumen nuestros electrodomésticos en casa. Por ejemplo, a ver, vamos, tenemos acá un foco gigante que nos va a poder mostrar el consumo de energía. Por ejemplo, la laptop, Luis, de repente tenemos una laptop en casa, ¿cuánto nos consume una laptop? En realidad, un foquito. Esto de acá debemos de multiplicarlo por el tiempo en el cual le estamos dando uso. En el caso, por ejemplo, de una hervidora eléctrica que tiene 1700 watts, ¿cuánto en realidad nos consume en este foco gigante? A ver, vamos a ver, gran cantidad y esto multiplicado por el tiempo que vamos a emplearlo, que digamos, nos va a tomar unos 5 o 10 minutitos por ahí. ¿Quién sabe? De repente, en casa, una licuadora, por ejemplo, tenemos tres focos. Gran diferencia en realidad en cuanto al uso en la casa, pero por ejemplo, si tenemos una cocina eléctrica, la atención con esto es a la hermana de casa que está empleando, digamos, esto en su hogar. ¿Cuánto nos consume? Vamos a ver a continuación el foco total. Esto es lo que nos consume una cocina eléctrica en nuestro hogar. Impresionante, ¿ah? Tenemos que prestar mucha atención en realidad, Luis, porque esto en realidad nos va a venir facturado. Facturado a fin de mes, gran afectación a la casa, al padre de familia que se saque al ancho en realidad en la calle. Sí, claro. Ahora, en casa también tenemos, Lucho, Cintia, focos en nuestro hogar, en la sala, cuarto, habitaciones, el clásico, digamos, el que veíamos hasta hace unos años y que ahora, pues, al menos yo ya no he visto, Luis. El antiguo, el antiguo, el amarillo. Carlitos, algunos tenemos el amarillo. Ahí está, lo tenemos, el foco incandescente, 100 watts, eso que es lo que se empleaba anteriormente. Ahora, digamos, pocos son los hogares, pero todavía lo mantienen. Vamos a ver la diferencia con el foco ahorrador, 20 watts. Ahí lo tenemos, nos da, digamos, la misma iluminación, pero con menos consumo de energía, que tiene una vida útil en realidad de 8000 horas. 8000 horas, Cintia. Ahora, vamos a ver el foco LED, ya esto es lo último, lo último que tenemos en el mercado. A ver, a ver. Y que ya lo están aplicando distintas amas de casa. ¿Cuánto nos consume? Ahí está. Y nos da, digamos, la misma energía eléctrica, ¿no? Esto de aquí tiene una vida útil de 25000 horas. Nos tiene un mayor tiempo de vida y en realidad nos consume menos energía. Esto es lo que tenemos en casa. Vamos a pagarlo también, por si acaso, para ahorrar la luz. Hay que ahorrar, hay que ahorrar también. Pero tenemos aquí, sí, claro, hay que ahorrar. Tenemos aquí un panel didáctico que en realidad nos ayuda a poder tener cierta concientización en cuanto al vehículo de transporte eléctrico. Hemos visto ya en un distrito aquí en la capital que lo está empleando. Hay unidades, autos que también están llegando, pero son demasiado costosos. ¿Esto en qué nos beneficia? Por ejemplo, tenemos aquí una nube. Vamos a arrastrarla hasta acá. ¿Y qué nos dice? Mejora la calidad del aire. Es decir, utilizando un vehículo de transporte eléctrico nos va a ayudar a emitir menos gases que contaminen el medio ambiente y finalmente el planeta Tierra pueda durar mucho más. Esto es lo que ocurre. Tenemos aquí también paneles solares. Esto viene a ser, digamos, el medio de poder cargar la unidad. Ya no, digamos, habría estos grifos que nos van a poder suministrar el combustible, sino que a raíz de paneles solares vamos a poder cargar un vehículo de transporte eléctrico. Eso sería fabuloso. Pero quiero mostrarles también, compañeros. Sí, sería increíble. Pero esto de aquí. A ver, vamos a taparle el nombrecito por acá. Quiero, por favor, que me ayuden a adivinar de qué se trata. Ustedes lo están viendo ahí. ¿Qué es? A ver, Lucho. Tú que tienes más experiencia. A ver, a ver, a ver. En la vida. ¿Qué es eso? Vamos a sacarnos un poco más por acá, por favor, mi tainita. ¿Qué es, Carlitos? Para que Silvia y Luis puedan apreciar, se trata... No, 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 no se trata de una impresora, se trata de una cocina solar. Precisamente esto de aquí es lo que podríamos utilizar en el caso lo tuviésemos en casita. Cocina solar. Con el director general de eficiencia enérgica, Ney Mesa, que nos va a detallar precisamente estos implementos para casa. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Coméntenos, ¿de qué se trata esta cocina? Digamos, no consume energía eléctrica. Claro, es una cocina solar de concentración. Mediante la concentración de los rayos del sol que calientan esta parte, se pueden cocinar nuestros alimentos, ¿no? ¿Aquí entran los alimentos? Sí, sí, sí. Acá se cocinan, bueno, puedes ancochar, hervir, diferentes preparados. Esto ingresa acá y esperar, ¿no? A que haya una alta concentración y se cocinen los alimentos. Gran, en realidad, ayuda, compañeros, para poder, digamos, tener un mayor ahorro en casa y que definitivamente nos va a ayudar en nuestra economía. Yo me voy a quedar aquí todavía en la casita del ahorro, Luis Cintia, acompañado del personal, para que nos puedan dar mayor conocimiento, porque eso en realidad es de suma ayuda en el hogar. Perfecto, Carlos. Bueno, espectacular esta cocina solar, ¿ah? Y ahí están todas las recomendaciones también de nuestro compañero Carlos Medina. Entonces, para poder ahorrar la energía en nuestras casas, ¿no? En la casa, ¿qué es lo que todos queremos para que ese recibo te venga, pues? No llegue, no se vaya hasta el cielo. No siga creciendo cuando nos mandan el cuadrito, ¿no? De cómo ha ido creciendo tu consumo de luz, que vaya bajando. Hay que tener esas buenas prácticas, entonces, del consumo de energía eficiente. ¿No? El consumo eficiente de energía. Nos vamos a una pausa, rapidísimo. ¡Chiquita! Ministerio de Energía y Minas. Compunche Perú. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.